El que más pierde Cuando tú haces algo por alguien El que más pierde es el que no valora Lo que tú estás haciendo por esa persona Es como cuando tú amas a alguien Y a esa persona que tú amas No valora ese amor ni te ama De esa misma forma como tú amas a esa persona que no te ama Tú puedes ir a amar a otra persona Pero lo difícil es que esa persona que no valoró lo que tú le diste Pueda volver a recibir eso que un día tú le entregaste Yo sé que este mensaje nos confronta a todos Porque todos en algún momento hemos sido malagradecidos Y hemos sido malagradecidos con las personas que tenemos a nuestro lado Y hemos sido malagradecidos con Dios Agradecele a Dios Por lo que estás viviendo hoy Agradecele por tu pareja Por tus hijos Por cada momento Por cada dificultad Gracias por ver el video Gracias por ver el video